Te pido que comprendas Vos sos adolescente Hay penas que hacen daño Hay penas que sorprendas Si acaso estoy llorando Tal vez es porque quiera También conozco la cara del punto muerto También te quiero a ti No hay nada más decente en mi corazón Te pido que comprendas Vos sos insuficiente Hay penas que hacen daño Te pido que comprendas Vos sos inteligente Hay penas que hacen daño Y hay penas que sorprendan Si acaso estoy llorando Tal vez es porque quiera También conozco la cara del punto muerto También estoy en ti No hay nada más presente en mi corazón No lo hay Te pido que comprendas Que en mi corazón no hay De lo que tú me pides Ya no queda De lo que tú me pides Ya se fue Ya no hay más Te pido que comprendas Que en mi corazón no hay Ya me volví pa'l centro Me fui pa'l centro Con Cabrera y con Gabriel Digo que comprendas Digo que comprendas Que en mi corazón no hay De lo que no hay De lo que no hay Y lo que había Dónde está Y lo que había Dónde está Digo que comprendas 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 Gracias por ver el video.